Estamos entregando fondos hoy por más de 3 millones de pesos y en general, en lo que va del año, llevamos invertidos 14 millones de pesos en proyectos productivos y comerciales dirigidos fundamentalmente a la población rural que produce en pequeñas escalas. Para la provincia es un apoyo financiero muy importante que la provincia retribuye garantizando que se haga desde la unidad ejecutora que funciona en nuestra área, todas las operaciones necesarias de acompañamiento a las organizaciones de productores. Son fondos que las organizaciones reciben en forma directa, sin intermediarios y que están dirigidos a la adquisición de todos los elementos, insumos, materiales, equipamiento y demás que necesitan para llevar a cabo su proyecto. La verdad que uno ve el enorme potencial que tiene nuestra provincia y también lo que viene haciendo el gobierno provincial poniendo como eje, sujeto y objeto de sus políticas públicas a la soberanía alimentaria y desde diferentes ejes y fuentes de financiamiento. Por eso destaco la labor y la tarea de la subsecretaria de Leonora Vigo que es el segundo año consecutivo donde tengo la oportunidad de poder entregar fondos de financiamiento y que se logran gracias a una enorme gestión. Esto no viene solo. Esto tiene que ver con la gestión, pero también tiene que ver con la gestión ordenada, con el cumplimiento de los objetivos y con la claridad y de la austeridad del manejo de las cuentas públicas de nuestra provincia.